¡Hola enfermos y enfermas y bienvenidos un día más a Territorio Tankovon! ¿O genki desu ka? Si la última vez que hice esta sección ya venía cargadita, cargadita, ahora que se han acumulado dos meses, no os lo quiero ni de contar. Así que, ¡vamos al temita! ¡Vamos al temita! Muy entretenida. También os traigo doble entrega de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, una de esas series que me está dejando el culo torcido porque es de verdad impredecible. Los giros son muy absurdos, muy locos, los personajes bizarros e interesantes. De repente en el tomo 5 hemos tenido representación trans, amor por el cine. Una de esas series que te interese o no te interese este entorno post-apocalíptico, congelado y gente con poderes. Vale la pena seguirla porque es que no sabes a dónde va a parar. Sin embargo, la que no tiene tantos giros es No Man's Life, que en su cuarto tomo, pese a que me gusta el dibujo, me gusta el personaje protagonista, el detective hard-boiled con cabeza de revólver... No me da nada que no me dé dimensión V, no sé, es normalita, es que a lo mejor me bajo de esta. Y ya os digo, no hace nada mal, simplemente, bueno, no me mueve suficiente por dentro. Si os quedasteis con ganas de conocer más el entramado de publicación japonesa después de leer Bakuman, pues aquí tenéis, en estilo cómico, una visita a las partes más técnicas del proceso. Pero no el de dibujo, sino el de producción de la propia revista. Cuál es el material que se usa para las páginas, cómo se fabrica, todo el proceso de imprenta... Para gente muy interesada en este tema, a veces se le va un poco de las manos los comentarios sobre los onigiris, porque el autor es cocinero de onigiris. Pero bueno, para conocer la parte técnica de este mundillo, está bastante interesante. Pero solo para fanáticos y fanáticas de estas cosas. Y venga, por abrumadora petición popular, me he subido a The Promised Neverland. Voy con un poquito de retraso, pero ya os digo que con esta me quedo, que esta la voy a seguir haciendo. Necesitaba algo truculento en mi vida, Made in Abyss no era suficiente. Y esta historia de un idílico orfanato que oculta un secreto chungo, y cuando digo chungo, digo chungo, me ha encandilado. Además, oye, usa muy bien los recursos del shonen. Muy interesante. Pasamos a Panini, que este mes me he ventilado cuatro tomazos maxibón, niña. Empezamos por Berserk, que es lo facilito. Pues, ¿qué os voy a decir de Berserk? Sí, ya hemos acabado con el arco argumental del eclipse, ya me ha trastocado de por vida. Ahora esto es bastante distinto, pero no por ello deja de ser interesante. Hay mucha más filosofía, mucho más pensamiento, ya no son solo burradas y terror como al principio. Además, después de todo lo que hemos pasado con Gantz, yo ya no me puedo separar de él. Quiero estar con él hasta el final y que le vayan bien las cosas. Ya sé que eso no ocurrirá, seguramente. Edición Maximum de Gantz, una serie que leía hace muchos años y que lo dejé. Y, bueno, pues me he encontrado en esta relectura la misma serie de entretenimiento para adolescentes pajilleros que ya era cuando la leí. No os puedo enseñar páginas, que ya sabéis que hay contenido para adultos. Pero, bueno, esta serie lo que me gusta es que es honesta. Sí, tiene sus momentos cerdos y tal, pero es entretenida y tiene una trama. Súper misteriosa que sigue enganchando. Para quien no la conozca, dos adolescentes mueren de forma bastante desagradable y aparecen en un piso con una bola negra. Y a partir de ahí todo se convertirá en una especie de videojuego de vida o muerte. Y en la época en la que leía Gantz también empecé a leer Bleach, una de las series que con más fervor seguí en internet. Dejé de leerla porque me esperé, quería esperarme a que la reeditaran, lo mismo que estoy haciendo con Naruto, y por fin me la han sacado. Y ahora entiendo por qué este shonen, en el que, bueno, una Shinigami, una diosa de la muerte, conoce a un chico de la tierra que la tendrá que sustituir durante un tiempo. Y esto se irá complicando. Ahora entiendo por qué este shonen me gustó tanto. Es que es imposible no encariñarte de los personajes. Enseguida el diseño sigue siendo tan chulo como lo recordaba. Y aunque la relectura no me ha transmitido exactamente los mismos sentimientos que la última vez, me ha transmitido cosas nuevas. Y una cosa muy sorprendente, nada de ecchi ni de fanservice. Esto es puro entretenimiento que no requiere de artificios. Que luego metan fanservice ya es otra cosa. Y de todos los Maximum que he leído este mes, este es el auténtico desastre. No puedo hablar bien de esta serie. Como dije el otro día en las micro reseñas, lo único bueno que puedo decir es que es el manga más antiguo que hay ahora mismo en mi colección. ¿Y qué pasa cuando lees un manga de los 60? Bueno, pues que vas a encontrar... Machismo es quedarme corto. Es quedarme corto. Pero bueno, es una obra de los 60. Es hija de su tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por eso la juzgas, Banff? No, es que además de haber como una violación por capítulo como mínimo, es muy difícil de seguir la historia. El dibujo de Monkey Punch hace que casi todos los personajes sean idénticos. No sé si la reproducción de los materiales o el propio dibujo o qué es lo que pasa hace que algunas viñetas sean difíciles de descifrar. Vamos a ver que Monkey Punch, a lo mejor para hacerte un paisaje o lo que sea, está muy bien. Pero para narrar lo que viene siendo narrar, pues no es precisamente muy profesional. Tramas de enredo que tienen fallos entre un capítulo y otro, cosas que no tienen sentido, personajes que aparecen y desaparecen. Si en Lupín III estabais intentando encontrar esa adorable serie de animación de vuestra infancia, ya os digo que no tiene nada que ver. Pasamos a Planeta Comic con cuatro números seguidos de Dragon Ball Super. Se me van acumulando, esta serie sale a la velocidad del rayo. Y bueno, yo he desconectado, ¿vale? He desconectado pero no en un mal sentido. Simplemente me estoy dejando los prejuicios fuera y me estoy limitando a disfrutar. Que a veces hay cosas que no entiendo porque tienes que haber visto una película o tienes que haber visto la serie. O Toriyama y Toyotaro directamente han decidido que ya te lo explicarán en algún momento. Pues bueno, no pasa nada. Mientras tanto, vamos a divertirnos con los personajes de nuestra infancia. Con este dibujo limpio y Toriyamesco. Aunque el falto del espíritu de Toriyama. Y bueno, no sé. No sé hacia dónde va la serie. No hay una trama fija definida. La verdad es que cada grapa parece un poco... Está como desconectada de las demás. Pero es simpático. Me lo estoy pasando bien leyéndola, la verdad. No os voy a mentir. Poesía. La espada del inmortal es poesía. ¿Es historia de Japón? Sí, porque si vais pensando que esto va a ser un cómic de samuráis y ya está. No. No, no, no. Puede que te tires un tomo entero solo leyendo conversaciones. Aprendes muchísimo de la historia de Japón. Y es poesía. Es danza. Es pintura. Es una serie delicadísima. Creo que es de las que mejor narración tienen de las que he leído. Un periodo en el que el honor del guerrero ya se estaba quedando un poco desfasado. Y la gente estaba intentando adaptarse a nuevos tiempos. Y si la espada del inmortal era poesía, 20th Century Boys de Naoki Urasawa es heroína. Es adictivo como pocas cosas he leído en mi vida. Como domina también Urasawa tantas cosas. La profundidad de los personajes. Los cliffhangers. Los cambios de trama repentina. Pero sobre todo como tiene tanto amor por la música. Tanto amor por el mundo del manga. Y tanto amor por la humanidad. Hay páginas en estos dos tomos. Tomo 3 y tomo 4. Que me han llenado de sentimiento. Que han estado a punto de arrancarme lágrimas. Maravillosa. Estoy mucho más enganchado de lo que estuve a Monster. Que ya es decir. Y uff. Una gran serie de misterio. Un thriller increíble. Pasamos a Ibrea con 3 tomitos de Gun Battle Angel Alita. Estamos a punto de terminar la serie. Que son 9 tomos. Y ya puedo decir oficialmente que pese a ser un clásico contemporáneo. Me ha decepcionado un poquillo. Esperaba más del personaje de Alita. Creía que iba a ser más mítico. Que se le iba a desarrollar más. Pero al final es mucha pelea. Y ya está. Mucha pelea con un dibujo precioso. Y escenas de acción impresionantes y súper detalladas. Pero me ha llegado menos a la patata. Sinceramente. Sí que me está gustando más esta parte final. Que toda la parte del motorball. Pero bueno. Ya os digo. Seguramente me ha llegado menos. Porque tenía las expectativas muy altas. No tengo nada malo en contra de esta serie. Me parece muy guay. Pero eso. Me esperaba más. Sin embargo con la que me ha pasado. Justo lo contrario. Es con los yoyos azules. Con la saga Stardust Crusaders. Madre mía. Yo creía que lo del jamón me había marcado. Que no lo iba a poder superar. Que esto no estaba tan chulo. Pero Hirohiko Araki. Qué imaginación tienes hijo mío. ¿Os acordáis que en los primeros tomos os decía que empezaba a leer el tomo un poco aburrido? Notando que esto yo ya lo había leído y qué tal. Y a mitad del tomo de repente tenía una idea súper buena que me dejaba loco. Pues es que ahora ya ni siquiera empiezo a leer estos tomos aburrido. Estoy enganchadísimo. Los llevo al día. Y mira que es una serie larga. Estoy deseando que salga el siguiente porque es que cada tomo es súper diferente del anterior. Cada enfrentamiento con cada uno de los diferentes portadores de los stands es una locura. Y no es una lucha normal. Uno de los tomos en el que la gran batalla es una partida de póker. Y es genial. Es totalmente diferente. Y comprendo a la perfección que los yoyos hayan marcado este impacto en la cultura popular. Pasamos a Milky Way Ediciones. Y así comenzamos con el segundo volumen de vistas de Paru y Tagaki. Bueno, como os dije no era muy adictiva pero era curiosa y quería seguir. Y la verdad es que este segundo tomo tiene salseo furry del bueno. Ups, que os hago spoiler. Seguimos con más de lo mismo. Historias de instituto, pique entre herbívoros, carnívoros, gente muy intensita en el grupo de teatro. Y un lobo muy interesante como personaje principal. Pero ya os digo, salseo furry, amigos y amigas. Y Milky Way nos ha traído esta delicatessen. Mirad, 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 mirad. Estos colorinchis aquí en esta cajita que cubre el tomo de la balada del viento y los árboles de la mítica Keiko Takemiya. Vamos, una piedra fundacional del Boys Love. Una obra histórica sobre un colegio privado de chicos en el siglo XIX. Y ya os digo, es Boys Love, es salseo. Pero tiene un puntito de historia y de diferencia de clase que está bastante guay. Creo que tal vez sea demasiado larga, pero no sé cuántos giros va a tener esta serie. Habrá que seguir leyéndola. Pero ya os digo, a nivel histórico es importantísima esta serie. Para gente que quiera conocer de dónde viene el manga, un poco los orígenes. Aunque esta obra es de los 70, no es tampoco muy, 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 muy antigua. Pero sí que es fundacional y muy importante. Gracias a Milky Way por traerla y a ver si vamos rellenando esos huecos que nos faltan de la historia esencial del manga en España. Pasamos a Tomodomo. Como se nos acabó Ran en el último territorio tan koubon. Solo podemos hablar de Amores cuando cesa la lluvia en número 6. Que no tengo mucho que decir. Sigue igual de encantador que siempre. Menos centrado en esta ocasión en la relación entre Akirita y el encargado del restaurante. Y con más acercamiento hacia los personajes secundarios y sus decisiones vitales. Me gusta mucho. Me sigue dando felicidad este manga. Otro que sigue igual o mejor es Radiant de Tony Valente. Que nunca sé si micro reseñar en territorio tan koubon o en lecturas banfianas. Porque al fin y al cabo es europeo. Vamos, el dibujo sigue siendo una pasada. Yo creo que un dibujo shonen no me gustaba tanto desde Fullmetal Alchemist. Y puede que este sea mi favorito de los 6 tomos que llevamos hasta ahora. El único fallo que le sigo sacando a esta serie es que por desgracia sale cada mucho tiempo. Y te acabas olvidando de las cosas. Pero bueno, le echas un ojo al tomo anterior y ya está. Tiene un puntito non-compliant este tomo que me ha gustado mucho. Además, magia silvana. Estamos ante el típico tomo de El Héroe. Se hace un entrenamiento mega especial que le convierte en alguien mucho más molón. Pero ya os digo, tiene un girito y un humor muy europeo que está guay. Y acabamos, antes de pasar al manga del mes, con un título muy pero que muy especial. A ver si os creéis que solo en territorio grapilla os voy a traer cómic de importación. Pedazo de tomo muy bonito de Devilman de Gonagai, publicado por Seven Seas Entertainment. Son 30 dólares, pero bueno, como podéis ver es un buen tochal de 600 y pico páginas, casi 700. Son un total de dos que componen esta colección que recoge el Devilman clásico. Me ha gustado mucho para ser una obra setentera. Es como Berserk hecho por Osamu Tezuka. Mirad, tenemos este principio demoníaco, pero luego tiene gore con un estilo de dibujo muy inocente. Lo cual genera un efecto muy extraño. Ya os digo, muy entretenida. Ahora se lee, vamos, se lee del tirón. Me ha gustado bastante. La verdad es que de los últimos dos meses, una de las lecturas que más me han gustado. Ah, y antes de que salgáis corriendo a pedir este tomo. Ya han anunciado que se va a publicar en español, que alguien tiene los derechos, pero todavía no sabemos quién. Bueno, a lo mejor para cuando este vídeo salga ya lo han anunciado. Si así es, os lo pondré por aquí. Y ahora os estaréis preguntando, después de tantos clásicos, después de tanta variedad, tantas editoriales, ¿quién me queda? ¿Quién ha sido el manga del mes? ¿Qué digo del mes? De los últimos dos meses. La magia es capaz de hacer felices a las personas. Sí, damas, caballeros y otakos, varios. Atelier of Witch Hat de Kamome Shirahama. Cuya primera edición viene con este artbook delicioso. Un detalle muy adorable por parte de Milky Way. Pero lo que nos interesa es que este pedazo de manga tiene mucha enjundia. Y ha sustituido a Rani el mundo gris en Mikokoro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el típico mundo pseudo medieval en el que existe la magia. Y Coco, personaje protagonista adorable donde los halla, la vais a querer enseguida. Está embelesada por la magia. Le encanta. Pero, pero, no puede hacerla. Hasta que empiece a hacerla, por supuesto. Puntos muy interesantes. Un sistema mágico bien construido y basado en los símbolos y el dibujo. Que de verdad, si esto me hubiera pillado a mí en la etapa adolescente de Naruto, yo habría estado en el instituto en mi libreta dibujando hechizos. Está muy guay en ese sentido. Luego, no es solo adorable y ya está. Tiene puntitos muy shonen en los que se prevé la evolución de este manga. Tiene misterio que parece truculento, pero suele tener resolución adorable. Y bueno, va a ser un típico manga en el que la protagonista, pues, se va a hacer adulta, va a aprender magia, va a descubrir el mundo, va a conocer gente y se va a enfrentar a retos que la harán crecer. Que tiene también de especial Atelier of Witch Hat. El dibujo es impresionante. Un detalle enorme, tanto en arquitectura, como en paisajes, como en los primeros planos. Y también un gran dominio del humor que salpimenta esta obra. Ni mucho ni poco, el necesario. Pero sobre todo, Atelier of Witch Hat es una serie que tiene muchísimo sense of wonder. Mucha sensación de maravilla, de descubrir, de wow. Y de momento, para todos los públicos. Este es mi Atelier. Y tu academia. Mira, 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 mira. Es que yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y nada, queridos y queridas. Esto es todo por hoy. Id haciendo fuerzas, id ahorrando dinero, porque en muy poquitos días os traigo el territorio grapilla de los últimos dos meses. Y os digo ya que nunca había tenido tantos cómics sobre la mesa a la hora de grabar un vídeo. Lo vais a flipar y viene muy cargadito de grapa americana. Hasta entonces, tanta paz llevéis, como descanso dejéis.